¡Hola! Hoy vamos a pintar una colorida ave del paraíso al óleo. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Transfiere el diseño que te doy en la web a un lienzo. Usa tu lápiz y papel carbón. Haz clic ahora mismo sobre tu pantalla para que puedas descargar el patrón o ves al link que te dejo en la caja de descripción de este vídeo. Para realizar este trabajo vamos a usar los óleos MIR que tienen unos colores chulísimos. Comienza aplicando un poco de carmín granza en el fondo alrededor de la flor y de la hoja. Reparte pinceladas por el fondo. De carmín granza y blanco. Aplica ahora pinceladas por el fondo mezclando azul cian, carmín granza y blanco. Aplica también pinceladas de azul celeste con blanco distribuidas por el fondo. Anda diferenciando las zonas que quieres que queden más celestes de las que queden más violáceas. Deja secar un momento el fondo y mientras tanto pinta las zonas de sombra de la hoja con verde esmeralda. Aplica luego el verde permanente e intenta que se mezclen los colores sobre el lienzo. Aplica ahora amarillo de cadmio sobre la hoja para crear las zonas de luz. Empieza a pintar los pétalos usando como color de base el amarillo de cadmio naranja e iluminando con amarillo de cadmio. Como puedes ver los óleos mir cubren muy bien el lienzo y su cremosidad permite que los pinceles fluyan muy fácilmente. Acentúa también las sombras con rojo de cadmio. Acentúa las luces de los pétalos dando pinceladas con amarillo de cadmio, amarillo de cadmio naranja y blanco. Ahora que el fondo ha secado ligeramente vuelve a dar pinceladas sobre él utilizando los mismos colores pero más cargados de blanco. Mezcla magenta y cian para formar un morado con el cual pintar el tépalo. Sin limpiar tu pincel, cárgalo de blanco y aplícalo sobre el tépalo para crear las luces. La luminosidad de los óleos mir hacen que nuestro cuadro se vea más brillante y refrescante. Pinta el pétalo restante igual que los anteriores. Ahora aplica verde esmeralda sobre la estapa. Ilumina la estapa con blanco y dale un poco más de color con amarillo. Aplica verde permanente sobre el tallo e ilumínalo con amarillo. Aprovecha toda la textura que tienen los óleos mir para crear relieves en tu fondo. Realiza algunos últimos retoques y ¡voilá! ¡Tu cuadro está listo! Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por Facebook, Twitter y Google Plus y haz clic en estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!